Torres, buenos días. Jefán 5406 en la final de la 1-0. Superficie Snow, Portumalia 2. Lico listo para el rodaje. Tránsito Snow, buenos días. Argentina 9381 listo para el remolque en la... Autorizado despegue en la 1-0 Portumalia 2595. S.P.E.D.B.I.R.D.1407 listo. Autorizado aterrizaje en la 1-0 América. La 1-0 S.P.E.D.B.I.R.D.1407. Autorizada ayuda a la 1-0 Portumalia 21551. Autorizado en la 5-1 sinner. Autorized Tonal 1-0 regionλη CASA Aguardando en posición a menzán 3972. Aguardando en posición a menzán 3972.